No me cuentes esos discritos aquí, porque, ¿sabes lo que te digo? Yo estaba con una poesía por televisión y la gente, ¿sabes? Te preocupa. Así que no me cuentes esos cuentos. Después no me pidas que te cuentes los chismes. Bueno, tú sabes, no me digas esas cosas, que yo soy una muchacha muy seria, y a mí esas cosas sí no me gustan. Pero es malo. Oye, ¿sabes? Que estamos presentando a Jona y se supone que lo llamemos ahora por una entrevista a esas cosas. Saliste con esa novela, se te está olvidando. ¿Qué? ¡Ay, sí! ¿Qué pasa eso? Bueno, ¿saliste a suelta o te dejaron en la nevera? A Sara. ¿A ahora? Sí. Qué buenas son las novelas. Sí, bueno. Ay, Dios mío, bueno. Bueno, y aquí lo tenemos a quien está acompañándonos esta noche, el compañero de escándalo, Johnny Lozada. ¡Johnny! ¡Caramba! Bienvenido. ¡Mucho gusto! Bien, bien, bien. Papá, ya. Me estoy viendo esa ropita así. Pasan los años. ¡Qué ajuste, qué ajuste! ¡Ah, sí, María! ¿Y cómo estás, Johnny? Yo, fíjate, me siento súper bien de estar aquí contigo en tu programa, pero yo pensé que esto era un programa más serio, pero es un vacilón. No, 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 no. Este, no, tú sabes que antes sí, pero sabes, como uno se junta así con compañeros de Storty. Se daña. Se daña todo, ¿sabes? No, qué es la oportunidad. Bueno, Johnny, ¿cómo se siente en esta primera incursión en la actuación? Pues una cosa totalmente distinta. A mí me gusta mucho. O sea, que estoy compartiendo con todo un elenco bastante, no, bien chévere. Y fue una experiencia totalmente distinta. No pensé que iba a ser así y me gusta. Pienso quedarme ahí. También cantar, por supuesto. ¿Pensabas que alguna vez te iba a surgir esa oportunidad así tan...? Yo hice, este, alguna, yo hice dos películas y dos miniseries con menudo. Pero jamás es lo mismo, este, porque ahí es... Ahí te ven como grupo, ¿no? Te ven como individuo. Exacto, te ven como grupo y no es lo mismo. Uno no tiene que tener una preparación ya tan... O sea, aquí en la novela uno tiene, pues, que tratar de hacer lo mejor posible, tratar de superarse siempre. Y lo que todo el mundo ha notado, Luis, es que él, pues, es sumamente natural. ¿Verdad? Él todo el mundo, eso es lo que comenta, que Julio, que así es que se llama él en su personaje. Y que hace de pareja de él, ¿verdad? Una parejita muy linda, le ha gustado mucho. Porque son muy naturales los doyos también, que hace el papel de Marisol Calero. Marisol Calero. Es un papel muy lindo, una pareja juvenil. ¿Y cómo te sientes tú haciéndose romances, cuentas de la novela? Yo me siento lo más bien. Yo me estoy acostumbrado a eso, imagínate. Estoy feliz. ¿Te ha gustado, o sea, esto de romance así? No, no, sí, que Marisol Calero es una monsecha, este, bien simpática, comparte mucho contigo y, pues, no sé, me fascina. Ah, bueno. O sea, que eso ha sido, como dicen, esta química así linda, ¿verdad? De personajes que se transmite a través de la pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a ver a Johnny. Cominamos bien, como que pegamos. Sí, no se ven, se ven lindos. Sobre todo que se ve una parejita sumamente real, porque como ustedes se llevan tan bien, como tú dices. Sí, no se entiendo. ¿Verdad? Es siendo muy así. Sí, no se entiende, bueno, entre comillas. Johnny, ahora que comienza tu carrera como solista y ahora en la actuación, ¿dónde tú te ves de aquí a cinco años, digamos? ¿Qué te ves haciendo? Porque sé que también vas a empezar a estudiar universitario. Sí, empiezo a estudiar medicina. Ahora voy a empezar a coger un curso de preparatoria para ponerme al día, porque yo perdí un año haciendo giras y cosas así. Y voy a coger un curso para ponerme al día y entonces empiezo a estudiar ya medicina de lleno. Hay una cosa muy importante, Luisito, que se ha comentado mucho, lo hemos leído en todas las revistas y todo, y es que Johnny, aparte de hablar, hablando de la vida personal, pues él tiene un muchachito. Y es papá. Y es papá, ¿verdad? Mientras Johnny se adoptaron, ¿verdad? Se adoptaron un bebé de dos años y medio. Pero yo lo acabo de conocer, pero Dios lo bendiga. Él le dio un ataque cuando te dio el... Pero muy enamorado, cuando él me dio ese pulpo, ya no se saben. Pero mira, cuéntame un poquito de eso, o sea, que tú le ya te dice papá y todo. Sí, él me dice a mi papá y es una experiencia nueva. Me ayuda a tener más responsabilidades de enseñarlo y, qué sé yo, ya, como que me acostumbro más a estar en casa. Hay algo que me dice. Y si los problemas de la esposa que te pelees, se lo vean. ¿Dónde está eso? ¿Y tú lo usaron? Exacto. O sea, que qué malo es. Ay, qué concepto. ¿Cómo se llama el niño? Él se llama Felipe. 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 Felipito. Felipito. Yo lo bendiga, pero mira, hay una cosa muy linda. Yo había leído algunas cosas y dije, mira, cuando estoy con Johnny voy a preguntar de esto, de qué ahora es tu papá. Está jovencito. Es un problemita, es un problemita. Es verdad que sí. Porque cuando yo estoy aquí, van las amigas mías a mi casa y él me dice, papá, papá. Y la nena como que, ¿cómo? ¿Qué niño con precoces? 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 No, y sobre todo, sí, un niño con precoces, ¿verdad? Ya padre de 18 años, aunque hay muchos. Bueno. No, pero me refiero, ¿eh? Ajá, bueno. Bueno, Johnny, ¿qué tal si nos interpretas otra canción? Seguro que sí, la próxima canción se titula Hoy es un buen día. En el show de Charitín, Jordi Lozada. ¡Vamos!